¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra presencia en esta última sesión del ciclo de conferencias vinculada con la exposición temporal Las voces de la causa, que se está celebrando en el Museo del Carlismo de Estella. Quiero empezar agradeciendo al propio museo por la oportunidad que han brindado para realizar esta exposición y para celebrar este ciclo de conferencias, que aunque incluso en estas circunstancias un tanto peculiares, espero que resulte de interés. En ese sentido, quiero agradecer a los dos ponentes que ya han realizado estas charlas, tanto a Pablo Azcáriz como a Jorge Uriah, Pablo Azcáriz de la Universidad Pública de Navarra y Jorge Uriah de la Universidad de Oviedo, su disposición a participar y el alto interés de sus intervenciones. Y por último, también agradecer evidentemente al Museo del Carlismo por esta oportunidad, especialmente a Iñaki Urricelquilla, Silvia Lizarraga, así como a todo el personal del museo, por toda su siempre buena disposición para realizar todo tipo de actividades y especialmente estas. Bien, mi idea era tratar de, sobre todo, plantear un reto, un reto que para los historiadores no suele ser muy habitual, sobre todo porque resulta complejo, que es tratar de aproximarse a la contemporaneidad, a la cotidianeidad de lo que realizan las personas, los individuos, más allá de los grandes acontecimientos. Es decir, cómo la gente común vive, siente, interpreta los grandes acontecimientos o simplemente las circunstancias, digamos, de la vida desde un punto de vista particular, desde un punto de vista muy individual. ¿Por qué normalmente no lo hacemos los historiadores? Pues porque supone un reto, un reto de una cierta complejidad, también una cierta inercia, porque lo habitual es tratar sobre los individuos destacados, sobre aquellas personas que han tenido un papel más significativo en la historia. Y, por tanto, aunque la gran mayoría de la sociedad, numéricamente hablando, está por encima de esas individualidades particulares, al final resulta que esas mayorías se quedan silenciadas, se quedan sin voz, se quedan sin una, digamos, presencia significativa en el marco de la historia. Claro, una de las razones por la que esto se produce es, en buena medida, por la dificultad de acceder a esas trayectorias individuales, a esa individualidad de los anónimos mayoritarios dentro de cualquier sociedad. Durante mucho tiempo se ha considerado que eran, precisamente, los grandes individuos, los grandes personajes, aquellos que tenían el mayor protagonismo y, por tanto, era a los que se accedía con mayor preeminencia. Buena parte del sentido del lema, la historia como maestra de vida, estaba vinculada, precisamente, a esos grandes personajes, que, en buena medida, eran los que encarnaban los valores, los principios, los elementos más significativos de cada una de las sociedades. Eran, de alguna manera, los ejemplos a partir de los cuales se podía aprender. Este carácter ejemplar ha sido el dominante al aproximarse al pasado, prácticamente, hasta hace no demasiado tiempo. Y esto se fue reforzando constantemente con el paso del tiempo y, conforme pasaban los siglos, lo importante eran, casi siempre, esos personajes destacados, esos individuos especialmente relevantes dentro de la historia. Pero hay un cambio. A mediados del siglo XX, a mediados del siglo pasado, se extiende el convencimiento, de forma cada vez más amplia, de que es necesario ir más allá de los grandes protagonistas de la historia. Hay que ampliar el rango de los que viven la historia, de los que protagonizan la historia, no desde puntos de vista especialmente destacados. Y eso, de alguna forma, democratizó, introdujo una democratización en el tratamiento de los que habían vivido la historia. Y los anónimos, los sin rostro, los sin voz, que hasta ese momento habían sido y seguían siendo la mayoría de quienes vivían los acontecimientos, empezaron a tener un protagonismo cada vez más significativo. Se empezó a hacer una historia desde abajo, como dijo Thompson en 1964. Esto dio lugar, por ejemplo, a la extensión del modelo de la historia de la vida cotidiana, muy significativo en Alemania a partir también de los años 60 del siglo XX, tratando sobre todo de dar voz a los sin voz, como decía antes, tratando de atender las vivencias, las sensaciones de quienes pasaron por los hechos, participaron en ellos, pero sin un protagonismo como habían tenido los grandes personajes de otras épocas. Se trataba, en buena medida, de humanizar la historia, de darle un sentido más amplio, de difuminar las distinciones entre lo público y lo privado, facilitar, por ejemplo, el acceso a elementos no sólo políticos o culturales, sino también a otros aspectos de una vivencia mucho más directa de todo esto, en un sentido quizá más antropológico. Claro, todo eso hacía más compleja la visión del pasado. ¿Por qué? Porque implicaba la necesidad de atender al conflicto, a la negociación, a las controversias, a todo aquello que significase un enfrentamiento de puntos de vista. Una forma de hacerlo fue recurrir a las fuentes orales, es decir, a las entrevistas. Eso ponía rostro, ponía voz, especialmente al turbulento siglo XX. La principal dificultad de todo esto, en cualquier caso, persistía, y es que si para los grandes personajes, si para los individuos más destacados de la historia, era relativamente fácil acceder a, por ejemplo, correspondencia, a fuentes escritas, a elementos que permitiesen acceder a ellos, para estos anónimos sin rostro, sin voz, era más complicado, salvo que uno recurriese, como comentaba antes, a las fuentes orales. En cualquier caso, siempre era mucho más complicado. Probablemente una de las razones por las cuales los historiadores no hemos prestado atención a estos anónimos sin voz haya sido precisamente la dificultad de acceder a su testimonio, porque en muchas ocasiones pasaba desapercibido, no dejaba huellas desde el punto de vista escrito, por ejemplo, en fuentes escritas, etcétera, etcétera, y era más complicado acceder a ellos. Bien, en este contexto, una de las principales estructuras en la que se organiza la sociedad, la familia, supone un núcleo de partida en los procesos de socialización y transmisión de ideas, de valores, de principios, además del marco en el que se desarrolla la cotidianeidad. Por más que esta estructura, la familia, haya cambiado mucho en los últimos años, supone el sustrato sobre el que se centra la mirada de puertas adentro. En buena medida es el núcleo a partir del cual podemos entender cómo se desarrollan estos procesos y también cómo se articulan concretamente, es decir, en el día a día. Y ese es un poco el objetivo que me planteo en esta sesión. De hecho, tanto los estudios de psicología social como de ciencia política han venido prestando una atención bastante intensa al papel de la familia en la socialización política y, concretamente, en el papel de los progenitores, de los padres, en el proceso de transmisión. Por otro lado, algunos estudios apoyados en las ideas de Freud, por ejemplo, insistían en el papel de la madre, en el papel central de la madre, en este proceso de autodefinición personal de los individuos, primero en el seno de la familia, después ya a nivel también social. En cualquier caso, la familia como el primer agente socializador a todos los niveles, incluyendo el de los vínculos políticos e ideológicos. Unos politólogos norteamericanos decían, y cito, «Cuanto más concreto, cargado de afectos y central el objeto en cuestión, más éxito tendrá la transmisión. Cuanto más abstracta, efímera y más históricamente condicionada, los atributos serán menos satisfactoriamente transmitidos». Por eso, el grado de influencia que unos padres podían tener sobre sus hijos llegaría a ser muy alto si estaban muy comprometidos políticamente y hablaban con frecuencia de ello, y además si mantenían sus actitudes en el tiempo y con convicción. Aunque es evidente que cada núcleo familiar puede variar enormemente, especialmente en momentos de tensión ideológica y política, la militancia activa y combativa supondría un soporte de difusión de una indudable importancia dentro de una familia. De ahí el éxito de la transmisión en el seno de las familias de tradición carlista, durante periodos como el sexenio revolucionario en el siglo XIX o en las décadas de los XX y XX del siglo XX. De ahí también las referencias como la de un entrevistado que afirmaba, y cito, «He sido toda mi vida carlista, lo mamé en la leche de mi madre, lo respiré en el aire de mi casa, lo aprendí en el ejemplo de mi padre y lo descubrí a través de las historias que mi abuelo me contaba en su casa de la estafeta, las noches de invierno». En este sentido carlista, por tanto, resulta particularmente pertinente hacer mención a las palabras de Jordi Canal, cito, «A través del prisma familiar nos van a aparecer más nítidamente definidas, a fin de cuentas, tanto la larga pervivencia del carlismo como las bases de su movilización». Cierra cita. Jordi Canal, conocido especialista en el tema del carlismo, utilizaba una propuesta teórica para analizar los vínculos existentes entre la familia troncal y la pervivencia carlista, y decía, y cito, «Aunque la aplicación específica del modelo de Todd al carlismo presente notables confusiones, no puede olvidarse que algunos de los elementos que caracterizan el sistema troncal tuvieron una gran trascendencia en los planos real e imaginario de esta cultura política. Cuestiones como el autoritarismo paterno, la convivencia trigeneracional, la fuerte transmisión de valores, la importancia de las mujeres en la reproducción o el significado de la casa ayudan a entender el carácter y la pervivencia del carlismo. Sin determinaciones ni exclusividades, no obstante, sino más bien en el marco de una más compleja construcción interpretativa». Cierro la cita. Bien, espero, por tanto, que quede puesto de manifiesto la necesidad de atender, de prestar atención a quienes quedaron en el lado oculto de la historia. Todo esto generó en su momento un creciente número de estudios, un creciente número de análisis relacionado con estas cuestiones, y facilitó, sobre todo, la entrada en lo más cotidiano, en aquello que tocaba más directamente, más cercanamente, al proceso de transmisión de ideas, de valores, de principios, en este caso, para el carlismo. Es en esta corriente en la que voy a mostrar la transmisión del carlismo dentro de un amplio recorrido temporal, evidentemente siglos XIX-XX y XX y lo que llevamos del XXI, y esta cotidianidad voy a buscarla, sobre todo, a través de distintos estratos sociales, formas distintas de percibir una pertenencia y una fidelidad desde el testimonio de sus componentes. Voy a utilizar bastantes testimonios orales y lo organizaré en torno a tres grupos. Uno, el de, digamos, la familia de los pretendientes. Un segundo grupo, el de los dirigentes políticos, aunque en los dos casos visto desde una perspectiva diferente, es decir, vista desde la cotidianeidad, desde la vivencia de lo que el carlismo significaba para ellos. Y, por último, el núcleo, el grueso de mi exposición, se centrará, sobre todo, en los anónimos singulares, en los anónimos que, de alguna manera, tienen su particular trayectoria, su singular trayectoria, y, de alguna manera, la justifican, la analizan, la desarrollan, la especifican. Además, los lazos establecidos entre los componentes de todo este conglomerado, que van a ser muy intercambiables, es decir, el hecho de que hable de la familia del pretendiente, los dirigentes políticos y el conjunto del resto, digamos, de los carlistas, no significa que sean compartimentos aislados en absoluto, sino que todos ellos tienen una interrelación bastante estrecha. En todo este contexto, por tanto, los lazos establecidos hace que también se refuerce otra idea muy significativa en el carlismo, que es la consideración de este movimiento como una gran familia. De hecho, este refuerzo, esta amplificación simbólica de lo que significaba el carlismo, lo decía, por ejemplo, en un artículo del pensamiento navarro en los años 60, cito, Así es de consecuente la familia carlista, donde los bienes inalienables de las ideas se transmiten de padres a hijos de generación en generación, como caudal que no tiene precio porque su valor es incalculable. Cita finalizada. Bien, empiezo, por tanto, con esta distinción por, digamos, sectores sociales y empezaré primeramente con, digamos, la familia de los pretendientes, los, digamos, representantes más cualificados desde el punto de vista simbólico de este movimiento carlista. Decía un dirigente carlista a fines del siglo XIX que el rey, y cito, es padre de sus pueblos y de sus súbditos. Cierro cita. ¿Por qué decía esto? Porque quería pedir perdón al pretendiente y le preguntaba si había de permanecer al margen de la organización, aunque decía, y cito, sin que esto signifique que yo deje de ser carlista, como carlista fui y carlista moriré. Cierro comillas. Esta percepción del monarca como padre, aunque no es privativa del carlismo en absoluto, sí forma parte de una visión del cuerpo social, en este caso carlista, como una gran familia en la que el monarca era la cúspide. Pero recogía además una pertenencia que trascendía con mucho a la mera organización política. Es decir, no estamos hablando de alguien que pertenece a una organización política de la que entra o sale, sino que es otra cosa, que va más allá. Para cultivar en cualquier caso la organización política, además de los medios de comunicación existentes, sobre todo la prensa, que es el medio por excelencia hasta bien entrado al siglo XX, resultaba de gran importancia la correspondencia. Una correspondencia frecuente, fluida, muy amplia en muchos casos. Decía Alfonso Carlos, el que va a ser pretendiente a partir de 1931, que en 1912, durante un viaje de unos pocos meses, tres, cuatro meses, llegó a escribir más de 600 cartas largas, aparte de las breves. Estas cartas, estas misivas, encerraban mensajes políticos, textos de compromiso o de convención social, felicitaciones, etc., pero también intimidades y oportunidades para sincerarse y para recordar, como cuando el propio Alfonso Carlos y su mujer, María de las Nieves, en 1928, fueron en coche con su sobrina Blanca a Prats de Llusanés, y cito, que era nuestro cuartel general en Cataluña en 1873, y vimos la casa donde alojamos tantísimas veces hace 55 y 56 años. ¿Qué recuerdos? Acaba la cita. No deja de ser significativo, que es un elemento de recuerdo, es un elemento de intimidad, una reflexión personal que está muy cerca de lo que, de alguna manera, ellos mismos también sentían. Y en este marco de intimidad, no deja de ser significativa la importancia que la familia de los pretendientes daba a los asuntos vinculados con sus hijos. Puede recordarse el intento de Beatriz de Borbón, madre de Carlos VII, para impedir que su hijo tuviera contacto con españoles y evitarle las tentaciones de una implicación en los asuntos políticos. Pero el entonces niño, en Módena, tendía a lo contrario. Y cito, son palabras de Carlos VII, No poca impresión me hacía en la visita de los emigrados carlistas, allí residentes, gloriosos restos de una guerra de gigantes. Yo miraba sus heridas con admiración y respeto y oía con entusiasmo la relación de las batallas en que las habían recibido. Dios, patria y rey era su bandera. Por esa bandera vivían lejos de su patria, lejos de todo consuelo, lejos de sus familias y en la miseria. Y lo sobrellevaban todo con una resignación, con una fe, con un entusiasmo que los iguala a los héroes de la historia. Yo los veía, yo los admiraba. En la niñez es cuando más se admiran las grandes acciones. El niño se inclina siempre a lo noble y a lo bello. Los desengaños no le han hecho desconfiado, las pasiones no le ciegan. Fin de la cita. En 1913, una hija de Blanca, nieta por tanto de Carlos VII, se hallaba bajo la influencia de una gobernanta francesa que al parecer trataba de influirla para alejarla de su familia, hasta el punto de pretender huir con ella. Aunque fue despedida, siguió manteniendo una correspondencia más o menos habitual con esta chica, Dolores, de 21 años, hasta que rompió con ella y regresó con sus padres. Y decía a su tío, a Alfonso Carlos, en una de sus cartas, y desde que está mejor no confía en hacer más que lo que le pueda gustar a sus padres. Fin de la cita. Como ocurre en todas las familias, como en cualquier familia, la situación de los hijos era fuente de preocupaciones. Máxime, sí resultaba imperativa una continuidad dentro de la ortodoxia. Alfonso Carlos, en la misma carta en la que hablaba de su sobrina nieta, Dolores, se quejaba del entonces pretendiente Jaime III y decía, cito, París le atrae demasiado. Mientras, no debería ir nunca allí, pues juega a la bolsa, pierde, se deja engañar con mil especuladores y empresas y pronto acabará con lo poco que le queda y luego vivirá del aire. ¿Y ustedes le quisieron casar? ¿Pero y con quién? ¿Quién le tomará conociéndole con el nombre que tiene de jugador, especulador, vividor a los 43 años de edad sin ya ninguna fortuna? Termina la cita. No se trataba solo de una expresión de disgusto, que lo era, sino de la caracterización por oposición de lo que debía ser un buen partido, un príncipe casadero en plenitud de valores, una ortodoxia que no se acababa de ver en don Jaime. Ya su madre había mostrado sus pesares con un adolescente problemático cuya formación recaía por completo en la madre, encargada de velar por la educación y la que asumía el papel global materno en sentido general. De hecho, le preocupaba, por ejemplo, que su hijo aprendiera alemán y a ello destinó recursos y atención. Pero tanto o más que ello le preocupaba que fuera respetuoso con los criados, educado con las personas incluyendo las de su propia familia, responsable con sus cosas y sus acciones, consciente del valor del dinero, en definitiva, el hijo que una madre aspiraba a tener. En este sentido, doña Margarita encarnaba el ideal femenino de la burguesía católica de su tiempo, por más que en esa figura se introdujeran dos correcciones, la del ideal burgués más moderno y la del papel simbólico de una monarquía sin trono y en el exilio. Doña Margarita asumía, por tanto, todo lo relativo a la educación y a la vida cotidiana, pues mientras tanto don Carlos seguía el curso de sus viajes a una distancia muy considerable la educación de sus hijos y alejado del día a día de sus problemáticas, en consonancia con lo que era habitual en aquel tiempo. También tuvo doña Margarita problemas con la educación de Elvira por su mala salud y su actitud rebelde. Por eso se trataba de conseguir gentes procedentes del carlismo para damas de compañía, criados o incluso hortelanos. La infanta Beatriz contaba que su hermana Alicia y cito tiene a dos españolas carlistas empedernidas a su servicio que vinieron de España expresamente para instalarse con una de nosotras y para Lili, para Alicia son como caídas del cielo. Está muy, muy contenta. Fin de la cita. Pese al exilio o probablemente debido a él, el contacto con las referencias carlistas resultaba fundamental. Así, más adelante, ya en plena Guerra Civil de 1936, Carlos Hugo, el primogénito de Javier de Borbón, decía y cito Conoció por primera vez las canciones y marchas del requeté carlista en Pianore. En plena Guerra Civil Española, los carlistas grabaron varios discos con las canciones que los tercios del requeté solían cantar en las líneas de vanguardia, muchas de ellas de la Tercera Guerra Carlista. Don Javier recibió un tocadiscos con la colección de grabaciones carlistas que le fue entregado por una comisión de requetés. Los discos llegaron a sus manos casi deshechos, con múltiples rayaduras, pues el entusiasmo de los comisionados había sido tal que durante todo el viaje, realizado en interminables jornadas en trenes materialmente repletos de soldados, paisanos, bultos y macutos, habían hecho a todos partícipes de su entusiasmo tocando ininterrumpidamente una y otra vez todas las canciones. Don Javier recibió muy complacido el obsequio, pero consideró su envío a Pianore a su familia con el propósito de que sus hijos conocieran y se familiarizaran con los cánticos y las marchas carlistas. Los príncipes recibieron el obsequio como un extraordinario juguete, se aprendieron las canciones de memoria y en sus juegos de soldados y guerreros las cantaban. Fin de la cita. Bien, esta cita muestra hasta qué punto la difusión de los principios podía transmitirse a partir de medios de una gran diversidad y la facilidad con la que se podían asumir las convicciones de forma aparentemente banal, de forma aparentemente inigua, pero con un resultado muy perdurable. Paso al segundo apartado, al de los políticos y otros dirigentes. Al hablar de Matías Barrio y Mier decía un biógrafo que, y cito, ejerce en algunos hombres influencia decisiva el ambiente en que nacieron y la acusada personalidad de Barrio y Mier se comprende mejor al saberse que sus primeros años transcurrieron entre la existencia sencilla y patriarcal de aquellos pueblos de la montaña palentina, con un fondo de religiosidad muy fuerte, en duro clima de austeridades y sacrificios que da entereza al carácter, donde se hace un culto al trabajo y es por lealtad al pasado muy profundo el amor a la patria, a la región, al viejo municipio, tradicionalismo puro. Fin de la cita. Y así lo afirmaba también Manuel Polo y Peyrolón cuando comenzaba sus memorias afirmando, vuelvo a citar, en cuestiones religiosas y políticas la herencia es lo que más influye, seguido de la educación y en tercer lugar de la convicción personal. Hay muchas personas que son católicas y carlistas sin proponérselo, solo porque lo fueron sus padres y así fueron educados, mamando en casa esas ideas desde pequeños, como suele decirse. Eso me sucedió a mí como a muchos otros. Fin de la cita. De hecho, el propio Polo y Peyrolón seguía hablando de esa formación carlista recibida en su propia casa, pues, vuelvo a citar, desde antes de saber yo hablar ya se me hablaba en casa de carlismo y desde mi más tierna infancia se me enseñó a amar todo lo que tenía que ver con él. Recuerdo siendo yo aún estudiante la impresión que me causó la visita a casa del primer general carlista que conocí en mi vida. Me refiero a Manuel, Marco y Rodrigo, amigo y jefe de mi único hermano Florentino, que hizo con él la guerra última desde 1872 a 1876 como ayudante y secretario. No me cansaba de verlo y admirarlo, convencido de que se trataba de un héroe legendario. Fin de la cita. De nuevo, como los pretendientes y su familia, eran los referentes, especialmente vinculados a la guerra, aquellos que podían motivar la adscripción a las filas del carlismo, los que reforzaban la presencia y la pertenencia de que se hablaba en casa. Como se decía al principio, como he comentado al principio, la convicción y continuidad de las afirmaciones políticas servían como complemento, como fundamento para la transmisión duradera. De hecho, un dirigente carlista cuya trayectoria comenzó antes de la guerra civil afirmaba con rotundidad y cito Soy carlista, hijo de carlista, nieto de carlista y vicnieto de carlista. Mi bisabuelo estuvo deportado en la primera guerra, mi abuelo en la segunda. Fin de la cita. Esta continuidad formaba parte de una genética ideológica que fundamentaba la unidad, la identidad transmitida entre generaciones y mostraba la capacidad para mantenerse en el tiempo. Otro dirigente posterior de los años 60 y 70 del siglo XX afirmaba en una entrevista y cito Yo soy carlista por tradición familiar, realmente. Nací en el año 34. En el bautizo ya se tocó el oriamendi cuando entraba en la iglesia. Bueno, un poco marcado, lo cual no significa que sigas la tradición familiar. Yo, por ejemplo, me he enfrentado a mi padre porque tenía una concepción diferente de lo que era el carlismo a la que tenía yo. Pero bueno, en realidad yo soy carlista desde muy al principio. Fin de la cita. Y otro lo reflejaba en la actitud y comportamientos a los que asistía en su acción de gestión del carlismo navarro. Cita. La gente lo vive, lo mama, como se dice vulgarmente, pero después se perfecciona intelectualmente. Y el pensamiento navarro era una vía de formación de la gente. Pero el pueblo sano, el pueblo carlista era tradicionalmente, bueno, era muy religioso. Ya lo decía Carlos VII. Era un pueblo fervientemente católico, muy aferrado a sus tradiciones, muy apegado a su tierra, muy foral, y veía eso encarnado en la dinastía y se volcaba. Sin embargo, como también afirmaba este último testimonio, a la inicial adscripción familiar se la podía alimentar con argumentos teóricos o vivenciales. Como señalaba a principios del siglo XX, Eustaquio Echávez Ustaeta, al justificar su libro de 1915, decía que lo escribió, y cito, para que el pueblo amante de los fueros viva tranquilamente cobijado bajo el árbol frondoso de la comunión tradicionalista, para que siga firme su legendaria lealtad al lado del carlismo. Fin de la cita. De hecho, otro dirigente carlista navarro de finales del franquismo se refería a su ingreso en el carlismo no a través de la herencia, sino a través de la profundización. Cito de nuevo. Creo que era Pío Baroja que decía que el carlismo se cura leyendo. Pues yo llegué al carlismo leyendo, posiblemente coincidiendo con la época que comenzaba la apuesta al día. O sea, si hubiera sido viejo carlismo, a lo mejor no sé dónde hubiera ido a parar. Pero se atisbaba. Ya se estaban dando los primeros pasos para una apuesta al día, una racionalización del carlismo. Y ahí empecé yo. Es más, muchos de los que entraron, de los que estaban cuando yo estuve, que eran en justicia los viejos carlistas, se han ido quedando en el camino, porque efectivamente no han aceptado esta apuesta al día, que yo no llamo apuesta al día. Bueno, es un testimonio, son testimonios orales, es decir, transcritos como los pronunciaron los entrevistados, pero testimonios que son de un carácter vivencial, que reflejan esa profundización en el sentido del carlismo, pero que además le dan un tono personal, un tono específico. Este tono vivencial se cultivaba especialmente en los círculos carlistas, entre otros lugares. Como decía otro entrevistado, el círculo formaba parte de la esencia de la identidad carlista, incluso por la oferta de ocio que proporcionaba. Cito, allí acudía ya de crío y cantábamos canciones carlistas y todas esas cosas, ya muy crío. Fin de la cita. Como balance un poco de este apartado, podría citarse un párrafo de uno de los más prolíficos escritores carlistas del tránsito entre el siglo XIX y el XX, Reinaldo Obrea, que decía, y cito, Somos carlistas por convicción y por costumbre. Nos hemos educado al calor de las benditas ideas tradicionalistas y el recuerdo de nuestras más remotas alegrías, lo mismo que el de nuestras tristezas, está íntimamente unido al de nuestras victorias y derrotas. Desde niños nos hemos acostumbrado a admirar con íntimo cariño y verdadero entusiasmo a aquellos de nuestros jefes que al frente de grandes masas de paisanos y en medio del fragor de los combates, supieron instruir sus fuerzas en las horas necesarias al descanso, disciplinarlas y ordenarlas sin clases, vestirlas sin repuestos, armarlas y municionarlas sin parques y, en fin, guiarlas a la victoria combinando operaciones y marchas y sosteniendo acciones con un enemigo superior en número, así como por los recursos inagotables de que podía disponer. Asimismo, admirábamos también desde niños aquellos voluntarios de incomparable fe, de imperturbable buen humor, de incansable constancia, a quienes ni el hambre desfallecía ni la intemperie y desnudez arredraban, que sin mostrar el menor disgusto ejecutaban marchas inverosímiles y peleaban con bravura, vencían con generosidad y se retiraban con firmeza. Fin de la cita. En definitiva, el carlismo se transmitía de formas diversas, algo que los dirigentes asumían en parte por su procedencia familiar, pero a este sustrato se le añadían después unas referencias buscadas explícitamente, una complementariedad argumental y teórica que procedía del contexto carlista más inmediato, bien fuese de la prensa, jugando un papel de formación, bien la sociabilidad encarnada en los círculos y asociaciones, bien la tratadística y las reflexiones contenidas en las bibliotecas. Paso ya al último grupo, al de los anónimos, para tratar de centrarme especialmente en él. 19 de mayo de 1907, un gran banquete en Madrid en homenaje a las minorías parlamentarias tradicionalistas, 1.500 comensales, reunidos entre canciones y discursos. Asistieron veteranos de la guerra de 1872 y cito y también asistieron numerosos jóvenes ya organizados. Manifestose pues allí otro de los caracteres del carlismo, la continuidad. Transmitían con entusiasmo los ancianos a las generaciones nuevas la misma doctrina política, el mismo ideal, el mismo espíritu de sacrificio, idénticas esperanzas. Fin de la cita. La transmisión de los principios, los mismos, como se ha reiterado en este párrafo que acabo de leer, eran en muchos casos la emulación del ejemplo cercano, tanto de la familia como de los que formaban parte de las filas tradicionalistas, comunidad dentro de la comunidad. Pero en todo caso, siempre la mujer tenía un papel determinante, como se veía en el caso ya de doña Margarita, pero también a nivel de lo más anónimo, a nivel de lo más cotidiano. Como afirmaba con rotundidad un entrevistado, cito, mi madre era carlista y yo soy carlista. Fin de la cita. Y en esto coincidía una mujer que afirmaba con igual rotundidad, cito, como ella nos había inyectado todo eso, pues todos hemos salido a eso, al carlismo. Porque mi madre nos enseñó, porque ella venía de todos esos carlistas de siempre, de siempre, desde que empezó a existir el partido. Estuvieron todos esos hermanos de mi madre, todos de lazarillos, por allá para llevarles la comida en la primera guerra carlista, fíjate tú. Fin de la cita. Es significativo porque evidentemente la entrevistada no tuvo unos tíos que participaron en la primera guerra carlista, pero de alguna manera muestra esa continuidad, esa percepción de la continuidad que se sostenía a lo largo del tiempo. Tal vez podría decir como los personajes de una novela en la que los protagonistas recordaban la infancia en la época de la Revolución Gloriosa en 1868 y decían, cito, no he olvidado el gusto con que oíamos de niños los relatos bélicos de nuestros padres siempre que juntos paseaban y por lo mismo que tengo muy presente el efecto que nos hacían las hazañas que nos contaban de Zumalacárrega y Cabrera y nuestro deseo de imitarlas que nos llevaba desde chicos a hacernos boinas de papel y a adiestrarnos en la guerra. Fin de la cita. Juegos, encuentros, contactos infantiles llevaban a naturalizar y a hacer cotidiana la presencia del carlismo contribuyendo al arraigo pero también distinguiendo entre hombres y mujeres en un marco de acusados papeles sociales porque la hermana de uno de los protagonistas de esta novela a la que acabo de hacer referencia era, y cito, no menos entusiasta que sus hermanos sin tratar de convertirse en heroína ni de emprender vida contraria a su sexo mostrábase tan resuelta como los demás de su familia en pro de la buena causa y hallábase dispuesta a sufrir por ella cuantas privaciones y molestias le sobrevinieran. Fin de la cita. Distinción muy acusada entre papeles masculinos y femeninos que vamos a seguir viendo. Eran los anónimos la mayoría de los carlistas el conjunto más amplio de quienes formaban parte de las filas de los pretendientes o incluso de quienes los rechazaban. Como se indicaba al comienzo su amplitud numérica no ha implicado un mayor conocimiento sino más bien lo contrario y sin embargo se les puede seguir la pista porque son los que llenaron las páginas de la prensa cuando se les pedía un esfuerzo económico para el respaldo de la causa o una firma que apoyase una propuesta legal o una protesta. Valgan algunos ejemplos tempranos de 1870 en los que la cantidad a la cantidad entregada se añadía una intención y cito José R Carlista que ya tiene la boina preparada como símbolo de su partido fin de la cita decía uno otro catalán vuelvo a citar DJC idem de Pons Mold Carli que desidia que vinga pronte don Carlos VII per posarse la boina que ya le repunt fin de la cita incluso un niño cito Sandalio Soria y Valiente de 7 años apaleado por otros niños mayores liberales solo por llevar boina fin de la cita entregó seis reales 1870 los listados que la prensa carlista recogía se encuentran cuajados de anónimos carlistas que entregan unos pocos céntimos para el acto la conmemoración el monumento o el regalo para respaldar la mejora de la maquinaria de un periódico o para la inauguración de un círculo en tiempos de escasez y pobreza la entrega de una cantidad por pequeña que fuera implicaba un compromiso significativo menos condicionados por servidumbres y conveniencias los testimonios de los carlistas anónimos entran en territorios que difícilmente transitan los dirigentes buen ejemplo de ello son los niños que durante la guerra civil de 1936 formaron parte del entramado construido para sostener el ideario carlista y eso llevó a que formaran parte de la recaudación de fondos como los pelayos de Pamplona que jugaron un partido de fútbol contra una selección infantil y cuya recaudación 1743 pesetas se entregó a la junta carlista de guerra no es extraño encontrar en ello referencias que naturalizan la omnipresencia de la violencia así lo hacía Vicente Garralda sargento de Pelayos de Echalar en una poesía titulada despedida glosa de un cantar popular carlista en la que parafraseaba la canción madre traeme la boina retocando algo a la letra y decía por ejemplo cito y mataré muchos rojos muchos madre más de mil más mataré yo que flores brotan en mayo y abril y nadie sabrá oponerse a mi audacia varonil fin de la cita Galo Bellido de Logroño escribía a una revista infantil carlista diciendo que rezaba por los requetes y que cito quisiera ir al frente a matar rojos fin de la cita en esta misma línea estaba la carta de tres pelayos aragoneses del pueblo de Illeca a sus amigos pelayos de Zaragoza publicada en el seminario Pelayos hablaba de los desfiles que hacían los zaragozanos pero y cito no os vayáis a creer que nos dormimos pues aunque sin uniformes también recorremos las calles con nuestras banderas y llevamos a ratos una escopeta sin cerraja de mi padre y un trabuco de mi abuelo y con estos instrumentos que son la carabina la carabina de Ambrosio asustamos a los socialistas y a todo el mundo les hacemos gritar quiera que no esa frase que tanto tiempo ha estado presa en nuestros pechos viva España y si alguno se resiste culatazo hasta que canta y no le disparamos un tiro porque aunque nuestras tías dicen que saldría nosotros sabemos porque somos muy pillines que nos engañan y que nos las dejan porque no disparan pero si no fin de la cita estos textos bien podrían considerarse parte de una retórica artificial pero señalaba un entrevistado cito mi abuelo recuerdo que cuando comenzó la guerra me compró una boina de requeté de Pelayo y nos preparaba en vistas de que la guerra se prolongara como reserva se encargaba de instruirnos un tío mío que era militar mutilado de la guerra de África fin de la cita tal vez por eso un fabricante de Zaragoza ofrecía en esas páginas en ese semanario infantil un fusil denominado pícolo que es cito instructivo y práctico funcionaba como un mauser para aprender bien la instrucción y valía 20 pesetas una fortuna para la época estas páginas y artículos muestran los rasgos de una masculinidad muy caracterizada defendía en la carta de Paco Pelayo de Logroño que hablaba del conflicto con su hermana por leer este seminario este semanario infantil hasta que rompieron el último en la competencia entre los dos acabaron rompiendo la revista y por eso el niño riojano proponía y cito las margaritas que tengan el suyo y allí que pongan si quieren figurines y maniquíes y cuentos de color de rosa pero nosotros los Pelayo somos gente de fusil y de desfiles y de excursiones militares y de cornetas fin de la cita ante esta carta del niño riojano el director de la revista respondía cito nunca hubiese creído que nuestro semanario fuera tan interesante que hasta las niñas lo leyeran es evidente que tú tienes razón Pelayo es para vosotros a vosotros va dirigido pero ten en cuenta que Pelayo contiene artículos historias cuentos narraciones bíblicas y otras cosas que pueden interesar mucho a las niñas y sobre todo a las margaritas fin de la cita la pertenencia al carlismo aunque mantuviera con claridad las diferencias entre chicos y chicas contemplaba cierta convivencia y de hecho a partir de ese momento a partir de ese número concretamente se introdujo una sección dedicada a las margaritas pero esta diferenciación que se establecía con toda claridad pese a las posibles convivencias no era algo limitado a los niños y a las niñas ni a las páginas de la revista siquiera porque esa diferenciación se mantenía por ejemplo durante la guerra cuando una margarita al ser preguntada por sus actividades respondía y cito pues muchos jerseys y muchos calcetines y mucho de vales de comida fin de la cita estos pelayos de 1936 participaron en el carlismo de los años 60 y 70 y algunos de ellos y quienes se incorporaron posteriormente rememoraban el fundamento familiar sobre el que se sustentaban por más que sus perspectivas fueran cambiando como ya se ha mencionado previamente uno de ellos afirmaba que en su entrada en el carlismo fue y cito sobre todo por mi padre mi entrada insisto fue sobre todo también un poco o no bastante por mi padre o por mis abuelos mi abuela de Lumbier y mi abuelo de Mañeru por su forma de ser por su forma de actuar y mi padre sobre todo en el aspecto social del mismo modo que entre los dirigentes en la socialización política ejercía un papel significativo la herencia pero también la formación así lo expresaba un veterano que ya intervenía en actividades carlistas al menos desde 1934 cito yo no fui carlista por herencia fui por convicción totalmente desde luego partiendo de la base que en la cuna vine ya de la cuna como vienen las ideas religiosas fin de la cita además estaba el respaldo del grupo de los iguales que sostenían la decisión individual y la reforzaban un ejemplo se recoge en una novela del tiempo de la república en la que se hablaba de una cuadrilla de amigos que cito eran conocidos por carlistas acérrimos y Macario y los otros expresaban en forma que ponía de relieve sus simpatías o predilecciones por la causa carlista por lo que toda la cuadrilla fue tildada de carlista y en esa novela llega a la guerra de 1872 y se dice lo siguiente dijeron al llegar al campo carlista que formaban todos una cuadrilla que eran amigos desde chicos y que si era posible les gustaría hacer la guerra en el mismo batallón fin de la cita ¿qué ocurría en la novela? que les admitían en el mismo batallón y evidentemente tenían unos resultados novelescamente espectaculares y esto evidentemente también muestra hasta qué punto esos recuerdos militares fueron un factor de socialización un factor de cohesión del grupo unas solidaridades combatientes que va a tener un protagonismo muy significativo en el siglo XX bien voy terminando estas notas estas breves referencias que acabo de hacer no han buscado más que expresar la necesidad de atender a la recepción de las ideas y de los elementos centrales de una forma de pensamiento de una forma de pensamiento y de acción como es el carlismo además de los acontecimientos derivados de todo ello en el ámbito de lo más cotidiano en buena medida la forma de socialización política carlista tal vez lo más significativo de todo ello sea la capacidad para construir la memoria propia en la que se recogen los hitos fundamentales de una pertenencia de una identidad y cómo se articula esta concretamente cómo se lleva a la práctica para eso testimonios y objetos textos de prensa y novelas pero podríamos añadir películas y canciones así como elementos de la cotidianidad banal forman parte de ese entramado de sentido que constituye una identidad colectiva y de todo ello se alimenta la pertenencia también en un movimiento como el carlista cuya pervivencia en el tiempo se ha sustentado de una gran diversidad de elementos incluidos aquellos que sus críticos consideraban incompatibles con los principios que veían en ellos de ahí en parte la utilidad de la idea de la modernidad defensiva bien nada más espero que este ciclo de conferencias en torno a la propaganda carlista haya resultado del interés de todos los que han asistido a ellas que se haya podido percibir sobre todo la utilidad de instituciones como el Museo del Carlismo de Estella en la conservación y difusión de la memoria tan amenazada por la dispersión y por la desaparición muchas gracias Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua